bienvenido al podcast una y muchas gracias carlos bueno una y nosotros comentábamos ahora antes de la entrevista que nos conocemos ya desde hace prácticamente seis años en los inicios de indexa capital que del que eres cofundador y coceo y que hacía tiempo que te quería traer al podcast para abrir ese debate entre inversión inmobiliaria que es de lo que principalmente va el podcast y va libertad inmobiliaria versus inversión en bolsa en general y en fondos indexados como hablaremos a lo largo de la entrevista más en particular en la primera pregunta que suelo hacer a los invitados es sobre sus inicios en inversión en inversión inmobiliaria pero en tu caso quiero preguntarte sobre tus inicios como inversor en general como como empezaste sí sí pues mira yo la verdad es que empecé como inversor directamente gestionando el patrimonio de otros ese y esto ocurrió en el año 2005 es decir yo tenía 27 28 años y nada pues entré a trabajar en una banca privada y yo tenía ya venía de hacer el doctorado en finanzas con lo cual ya tenía formación previa y unas cuantas cosas ya me habían dicho que había que hacer y otras que no pues por ejemplo me habían explicado los beneficios de la diversificación me habían explicado también la teoría eficiente de los mercados no que en fin batir al mercado pues pues es muy complicado y bueno yo venía con una formación muy académica y me metí directamente pues eso en una banca privada entonces pues ahí conocí pues eso carteras y caps en el momento había como unas 60 y caps de clientes pues en más de dos millones y medio de euros y ahí es como fueron mis comienzos mis comienzos fueron con el dinero con el dinero de otros personalmente ya fue un poco un tiempo después cuando cuando empecé a ahorrar y principalmente cuando cuando recibí una herencia con ya con un importe un poquito más alto y empecé pues como no como no hay que hacerlo en ese empecé seleccionando una serie de acciones que además yo trabajaba en el sector pues preguntaba preguntaba al compañero de acciones oye que cuál es estás mejor y tal vez mejor empecé por ahí rápidamente vi además eso ya con coincidió con el año 2008 2009 entonces ya vi y la volatilidad que tiene que tiene eso y salí viendo aquella pero pero ya vi que lo de la diversificación que me habían explicado en la universidad no era por nada así que ya lo siguiente que empecé a hacer fue invertir en carteras diversificadas de fondos todavía no ahí no 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 me había metido con los con los fondos indexados fue ya más adelante cuando pasé a echar y que a ella sí y empecé a invertir más bastante más en fondos fondos indexados ya ya con el convencimiento de que reducir los costes es lo que es lo que toca hacer así que ya veis en fin yo cuando explico que hay que diversificar y que pagar pocos costes he pasado por por esos por esos estadios yo también así que también sé que los inversores necesitan su tiempo cada uno tiene que ir haciendo su camino tiene que ir viendo las cosas personalmente y te las pueden contar pero no hay nada como como ir viéndolas tú mismo muy bien y por por dar un poco de contexto una y quizá aunque muchos de los oyentes y muchos de los alumnos pues conocen lo que son los fondos indexados y muchos han leído mi libro independizarte de papá estado pero donde hablo de todo esto en detalle pero si quieres cuenta un poco qué son los fondos que son los fondos de inversión que son los fondos indexados y bueno qué formas hay de invertir en en bolsa y cómo llegaste tú a esa conclusión de que para ti los fondos indexados son lo que lo que tiene más sentido quizá vamos a explicar estas cosas un poco más básicas y a partir de ahí seguimos profundizando venga fantástico pues entonces os cuento uno cuando va a invertir básicamente las inversiones en digamos en mercados en mercados líquidos organizados son de dos tipos principalmente son o acciones que son cachitos de empresas o bonos que son préstamos que das a las empresas o a los gobiernos y eso es la gran mayoría entonces tú tienes dos opciones una es tú mismo ir eligiendo qué acciones y qué bonos quieres comprar o puedes comprar fondos de inversión bien de acciones o bien de mono o bien de bonos que hay alguien que va a seleccionar esas acciones por ti entonces las ventajas de los fondos frente a invertir en directo es que con un solo fondo tú puedes comprar muchas acciones son muchos bonos y eso directamente te va a dar diversificación la diversificación es una de las pocas cosas que están claras en finanzas el diversificar mucho lo que va a hacer es reducirte el riesgo de tu cartera y además es que no va a reducir mucho el riesgo en la rentabilidad esperada es decir a largo plazo te va a ir igual de bien invirtiendo en una cartera diversificada a largo plazo pero el riesgo que corres es muy inferior porque a largo plazo las compañías suben en media pero si hay una que va mal pues no pasa nada porque es una dentro de un montón entonces en fin diversificar conviene y entonces en general en general para la gran mayoría de los inversores con piel conviene invertir en fondos y no en y no en acciones directas o en bonos directos esto sobre los fondos de inversión entonces lo siguiente es los fondos indexados claro entonces hay dos tipos de fondos de inversión hay un fondo donde hay un gestor que de manera activa está intentando seleccionar las acciones que mejor lo van a hacer en el futuro o los bonos que mejor lo van a hacer en el futuro y hay otros fondos que se llaman fondos indexados que lo que hacen es seguir a índices financieros como el ibex 35 el ibex 35 son las 35 mayores compañías en españa y hay un índice que pondera más aquellas empresas que son más grandes entonces acabas teniendo una representación de las acciones cotizadas en españa el gestor activo te cobra mucho porque analiza investiga y además te cuenta que va el que lo va a hacer mejor que el fondo indexado y el fondo indexado por contra lo que hace es cobrar muy poquito para hacer ese buen seguimiento del del índice entonces qué ocurre que cuando comparas la rentabilidad de los fondos activos con los fondos indexados y nosotros acabamos de sacar ahora un informe en indexa de los últimos 15 años pues el dato que hemos sacado es que un 1,3 por ciento de los fondos lo han hecho mejor que sus fondos indexado que los fondos indexados equivalentes en el largo plazo y este un y pico por ciento varía en función del plazo y en función de la zona geográfica pero nunca se va mucho más allá de un 10 por tanto lo racional lo racional es oye si voy a invertir en fondos voy a invertir en aquellos en los que estadísticamente voy a tener más probabilidad de que vaya mejor entonces de ahí los fondos indexados que subyace detrás pues subyace que predecir el futuro es un negocio muy complicado es es lo que es y que igual te va bien pero por suerte pero claro tener mucha suerte durante 10 o 15 años pues es muy complicado es muy complicado y si cada año estás cobrando el gestor activo te cobra un 23 por ciento pues eso cada año el gestor tiene que estar batiéndolo para que de ganar los fondos indexados y esto pues es muy es poco probable habrá unos poquitos que lo hagan muy bien pero es que además ni siquiera sabes quién lo va a hacer bien en el futuro o sea tú puedes saber que ese gestor activo que lo ha hecho fantásticamente bien en el pasado pero es que tú no sabes si ese es el que va a ser el del futuro y de hecho cuando analizas lo que los que lo han hecho bien en el pasado y mira si son esos los que lo van a hacer bien en el futuro te encuentras que no que no hay persistencia en el buen comportamiento así que de ahí de ahí decidimos montar una empresa que se dedique exclusivamente a facilitar la inversión en fondos indexados que eso es indexa super bien quizá nos puede servir tu historia una y quizá puedes contar cómo llegaste un poco a esta conclusión porque inicialmente no invertías de esta forma y bueno tuviste tus tus problemas o tus incertidumbres al principio cuéntanos un poco ese proceso que yo creo que es muy útil para que para que nos hagamos una idea de cómo ha sido y de sí 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 sin duda entonces yo claro había dedicado pues cuatro años a formarme en el doctorado hice una tesis botequi entonces yo era uno de esos casos en los cuales pues tenía mucho convencimiento en mis capacidades de análisis y de poder seleccionar compañías y además me dedicaba profesionalmente a gestionar entonces bueno yo soy el caso no en el cual pues uno empieza yo empiezo a tomar mis propias decisiones de inversión intentando buscar aquellas compañías que lo van a hacer mejor y rápidamente lo que observé es es precisamente yo empecé a invertir pues sí de manera más seria en el año 2008 2008 y en fin una de mis primeras inversiones que hice fue acciones del banco santander en noviembre del año 2008 que en el periodo de dos meses pues habían caído yo que sé un 60 por ciento un 70 o una cosa así y había yo veía muchas muy buenas razones para que ese esa caída pues yo decía no 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 tiene no tiene sentido no el mercado se equivoca no que es una de esas frases que tanto utilizan los gestores activos entonces invertir yo vi de repente que aquello se movía o sea era era un nivel de riesgo y eso que ya lo sabía pero luego verlo en dinero y con cantidades que son importantes para ti pues luego pues hay que saber hay que saber llevarlo entonces en fin el mínimo se hizo en marzo de 2009 luego se recuperó y como ya pues cuando se recuperó y aquello ya se ganó un poquito dije déjate de acciones déjate de intentar buscar aquellas que lo van a hacer mejor y ya pasé a invertir en fondos en fondos y con un riesgo posible mucho en renta variable luego parte en renta fija y que pues un perfil un perfil más visto entonces ahí fue mi aprendizaje de inversión directa en acciones pues para la gran mayoría de la gente incluido yo que soy que soy profesional de esto vamos no lo desestime y luego ya el paso a fondos indexados eso ya fue más 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 adelante cuando ya empecé a ver el efecto de las comisiones que esto lo viene el paso de de consulnor que esa esa banca privada a y charry y ahí vi jolín que en la importancia de los costes en el largo plazo y ahí fue cuando ella empecé a ver con con yo mismo con fondos indexados en aquel momento principalmente tf es porque no era fácil comprar fondos indexados de bajo coste en españa vanguard por ejemplo llegó bastante después llegó en en el año 2014 llegó llegó vanguard a españa prácticamente no ya fondos indexados y y en fin y ahí es cuando me puse ya a buscar ya rebuscar para ver de qué manera se podía generalizar este tipo de inversión para todo el mundo muy bien una y bueno a casi todos los invitados que suelo preguntar qué es lo que les gusta del mercado inmobiliario y que les hace sentir tener inversiones inmobiliarias pero en tu caso te voy a preguntar poco lo contrario qué es lo que te gusta de los mercados financieros sí a ver yo creo que la principal ventaja de los mercados financieros es que de manera muy sencilla muy sencilla y con muy poca digamos dedicación prácticamente nada si lo automatizas bien pues puedes poner a trabajar un dinero con diferentes niveles de riesgo tienes además un buen espectro de manera muy diversificada extremadamente diversificada y esto es muy importante y además ahora se puede hacer con bajo coste entonces quiero decir esto es que esto hace 20 años era imposible en cambio ahora tú puedes tener pues el indexa es desde 3.000 euros puedes tener una cartera globalmente diversificada participando en el crecimiento de las empresas a nivel global y para mí yo creo que esto es donde debería estar pues una parte importante del ahorro financiero de los de cualquiera y luego hay una cosa que he dicho y es la liquidez si el puede que no necesites el dinero pero a veces quizás sí entonces los mercados financieros sobre todo allí donde invierten los fondos indexados que es la parte más líquida de del mercado pues te permite que si necesitas el dinero pero a pesar de que esté invertido lo puedes recuperar sí con seguridad en un periodo de 8 o 9 días laborables esto también es una ventaja ya estoy entrando a ponerlo en contraposición no sé si lo has visto carlos con la inversión inmobiliaria pero ya 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 lo veremos eso es si justo justamente justamente para eso quería traerte al podcast y la siguiente pregunta que quiero hacerte es si tú inviertes en el mercado inmobiliario o si sólo es para tu vivienda habitual y en cualquier caso te pregunto por qué por qué inviertes o por qué no inviertes pues y hasta hace un año exclusivamente invertía en mi vivienda vivienda si vamos en la que vivo y con un track record bastante cuestionable porque yo pues al final no por el momento vital yo me tocó comprar en la época del año 2010 que intenté negociar porque ya había unas cuantas inmobiliarias quebradas pero mala suerte el piso que nos gustaba pues era una inmobiliaria con mucha capacidad financiera y negociar un poco así que así que compré relativamente caro y pero en fin cuando es tu vivienda pues da un poco igual no porque si quieres vivir ahí y vas a estar un montón de años yo yo creo que es un es decisión financiera sí pero también hay una decisión que no es que no es financiera y que yo creo que hay que valorar no como si es que quieres vivir aquí que está cerca de cerca de la gente a la que quieres estar etcétera etcétera eso es hasta el año pasado el año pasado pues no es inmobiliario pero bueno compré un local compré un local y es mi primera inversión y pero ya lo estamos operando también con unos socios era es un bar de hostelería y estamos en ello y pero parte parte fue inversión inmobiliaria porque hemos comprado el local así que ha sido mi primera mi primera experiencia muy bien y bueno qué opinas de la inversión inmobiliaria o de alguna forma porque porque no haces como muchos alumnos y muchos oyentes y de eso voy a invertir en vivienda para alquilarla qué es lo que te frena y bueno adelante no te preocupes sí que que el tema es positivo y así lo podemos comentar por supuesto no yo creo que cuando me invitaste carlos ya conoces porque además yo escribo en el blog me parece que es una fantástico trabajo lo que haces no que es contraponer la opinión de otros no entonces yo os cuento las ventajas las conoces ya yo creo que es la ventaja la principal es que es un es un tipo de inversión que se puede apalancar mucho que los bancos además están dispuestos a financiar lo el apalancamiento qué tiene cierto valor residual siempre o casi siempre siempre no porque yo creo que hay algunas cosas han construido que no que no que no valen nada directamente se han quedado en tierra de nadie pero en fin que sí que hay una demanda que es una demanda de vivienda que hace que de alguna manera haya un suelo a los a la valoración de los activos inmobiliarios estas son las ventajas y esto es la principal razón por la que la mayoría de los inversores en españa o de las personas en españa tienen mucha inversión inmobiliaria lo raro es lo contrario lo raro es la persona que tiene más inversión financiera que inmobiliaria y ahora os voy a contar las las desventajas que yo veo adelante una y si la primera es el apalancamiento esto es el apalancamiento puede ser bueno o puede ser malo es bueno si va bien es nefasto si va mal y yo de aquí os recuerdo perfectamente en un taxi un señor lleva con mi traje estaba en banca privada y tal y me preguntó a ver si yo daba préstamos no digo no no mira yo estoy en la inversión y tal y nada me contaba pues nada que un taxi está que se había comprado había dado la entrada para 11 pisos y en fin ahora tenía que empezar a dar más que la entrada y se estaba dando la vuelta al mercado y claro pues este hombre yo no vuelve a hablar con él pero imagino me imagino que esa inversión apalancada no le fue bien entonces qué quiere decir con esto que el apalancamiento el sobre apalancamiento incluso en un activo donde podríamos decir que la volatilidad es más baja que eso te permite más a veces que tiene peligro y todos los que hayan pasado por el año 2008 y 2009 no lo pueden corroborar antes esto es una dos por su naturaleza es una inversión concentrada tú tú no puedes tener o es muy difícil a mancia ortega así pero el tener una inversión diversificada en activos inmobiliarios te va a costar entonces esto que significa es como las acciones quizá aún hay con una socimi pero pero si una socimi sí pero entonces las socimis ya tienen un ángulo más financiero y que quiere decir con esto es un tema más líquido yo estoy hablando aquí de la dentro de los fondos indexados hay socimis es así y hay inversión inmobiliaria en su peso yo creo y después te puede ir muy bien o te puede ir muy mal igual que con las acciones individuales tú puedes tener muy buena muy buen tino en cuanto a precio de entrada y precio de salida en un activo inmobiliario o no que tengas mala suerte compres en un barrio que por la razón que sea calle en calle en no va bien y ya sea una inversión apalancada pues se va a notar más luego es una inversión que de necesita de más trabajo quiere decir de algo más de dedicación es decir te tiene que gustar ser casero o si no tú pagar a alguien porque lo sea que también se podrá pero ya ya es un coste un coste más mientras que la inversión en mercados financieros pues tienes que pagar o lo haces tú o a un gestor pero el coste del gestor por lo menos en el caso de index es muy bajito entonces eso es un coste que el tener que dedicarse pues te tiene que te tiene que gustar y eso por ejemplo en mi caso a mí no me gusta nada ser casero y que me llamen y que me llegan que se ha roto yo que sé la cisterna lo que sea luego o que este mes no llegan en un local imagínate que tienes un local y acá hay un COVID y te dicen que no que no hay para que hagas una quita o que hagas un yo o sea ese y eso es algo que los mercados financieros pues no pues no tienen y ya está esas son las principales las principales razones yo creo que te tiene que apetecer quiere decir la dedicación a esto y hay gente que vamos mucha gente que le dedica mucho tiempo que es oye no yo de aquí se va pagando el piso como tú dices no con el alquiler se apaga se va pagando la hipoteca y pero bueno tienes que dedicarte a ello y luego pues que tienes que por definición estar estar concentrado a la última la liquidez que la liquidez está o no está entonces hay momentos del ciclo donde hay mucha liquidez en los activos inmobiliarios y eso básicamente depende de lo alegres que estén los bancos prestando dinero si en algún momento los bancos dejan de prestar dinero como dejaron de hacer en el año 2008 2009 se va a la porra la liquidez pero pero directamente tú tienes una joyita ahí en medio de la ciudad que dices joder pero como si además tengo un tío aquí alquilado que son 2.000 euros al mes y tal o sea esto tiene un precio un valor claro pero como los bancos no prestan y esto yo lo vi los bancos no prestan entonces desaparece un montón de capacidad inversora en los inmuebles porque para comprar un inmueble hay que tener pues eso 300 mil o el dinero que sea en cash y durante un tiempo yo lo vi en 2009 de repente aparece el inversor con cash con efectivo en los los las bancas privadas los high networks individuales y lo que se llaman fondos buitres que no son fondos buitres que son fondos de inversión dedicados a la inversión y estos ahí pues hicieron mucho negocio pero todo todo el inversor minorista que había en aquella época que se había estado inflando a comprar pisos durante cuatro o cinco años desaparece y eso que significa menos liquidez y eso significa pues tener que sacrificar precio para poder hacer líquida tu inversión y ya muy bien genial una y pues con lo de la liquidez coincido al final no es tan rápido vender una vivienda como vender un fondo de inversión pero bueno yo creo que a su precio relativamente rápido o sea seguramente en una semana pero en pocos meses si lo haces si lo haces bien yo creo que en en 12 meses podrías podría recuperar el dinero pero efectivamente a lo mejor tienes que hacer una rebaja respecto al precio de mercado etcétera lo que comentas del apalancamiento 100% o sea el el riesgo el riesgo está ahí yo suelo decir que es como es como un bisturí no puede puede ser muy arriesgado en las manos peligrosas pero en las manos de un cirujano habilidoso pues puede salvar una vida digamos no entonces bueno para eso está también el podcast y para eso está la formación para tratar de ser lo más profesionales y más sistemáticos posibles para oye mirar bien los riesgos y ostras sobre todo nosotros como inversores en rentabilidad en rentas digamos lo que miramos es la capacidad de evolución en un escenario negativo que rentas podemos esperar y oye con eso en función también de si nos hipotecamos a tipo fijo a tipo variable bueno cuál sería el peor escenario y como de cubierto estaría no así tratamos de mitigar ese riesgo y en lo que comentas de la concentración estoy estoy de acuerdo y yo bueno a mí me gusta ver la inversión me parece que la inversión inmobiliaria tiene algo muy distinto a la inversión en bolsa en general y en fondos que es que no hay dos viviendas iguales así como una vivienda es algo absolutamente único porque no hay esa vivienda en esa calle en ese portal con ese vecino en esa altura es único no así como pues una acción de telefónica es igual que los otros 50 mil millones de acciones además aparte de que el de que el inmueble es único el propietario es único no hay dos propietarios iguales y el y el inquilino también es único y entonces esa combinación de este estas tres cosas únicas hacen que realmente el control absoluto y la responsabilidad absoluta es nuestra nosotros tenemos la el control de qué activo compramos hoy por cuánto lo compramos cómo gestionamos el inquilino y el inquilino al que al que metemos entonces un mismo activo gestionado por dos caseros puede dar rentabilidad es muy distintas un mismo activo con inquilinos distintos puede dar rentabilidad es muy distintas y bueno eso hay a gente a la que le gusta y es un incentivo para mejorar y para seguir refinando su sistema su modelo y yo creo que es lo que nos gusta los inversores inmobiliarios no el hecho de tener el de tener el control y hay quien pues a lo mejor como como a ti una y que oye te quiere salir de esa gestión tú quieres que sea algo pasivo 100% para eso has montado indexa para que mucha más gente pueda hacerlo y bueno yo hago aquí un poco de abogado del diablo pero yo realmente tengo las dos facetas como sabes yo por un lado invierto en fondos indexados y no quiero ahí saber nada de seleccionar acciones porque bueno luego hay otro punto que me que para mí es un poco distinto del mercado inmobiliario versus los mercados financieros y es que la información es mucho menos perfecta en el mercado inmobiliario el mercado es mucho más local así como en los mercados financieros en teoría los chollos no existen tanto porque rápidamente el mercado está minuto a minuto monitorizando no hay pues no hay posibilidades casi de arbitraje en el mercado inmobiliario como es un mercado un poco pues eso poco sofisticado imperfecto pues sí que hay más opciones de arbitrar digamos totalmente de acuerdo sí 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 es el es como dices el mercado inmobiliario yo lo he visto esto lo he visto en directo no es mucho menos eficiente precisamente por lo que indicas como cada activo es distinto generar conocimiento sobre ese activo es muy difícil porque es que le va a interesar a pocas personas entonces no es como apple es que apple hay muchísima gente mirándolo y decidiendo cuánto vale cuánto no vale y comprando todos los días y vendiendo para ver cuánto vale aquello en un piso al final pues pues igual hay 20 personas interesadas para o 5 personas interesadas para comprar y entre esos 5 se hace el precio entonces entonces para bien o para mal hay menos información es hay que tener el deal flow que a veces lo tienes ya veces no es un poco como comprar empresas no cotizadas si quieres es similar a esto es como comprar empresas no cotizadas donde hay menos información lo cual significa que si tienes más capacidad de negociación por la razón que sea o tienes más capacidad de búsqueda por la razón que sea que los demás pues vas a tener un ángulo para hacer mejores negocios y al revés si tienes menos capacidad o tienes menos información pues es probable que te vaya peor así que sí sí es totalmente de acuerdo genial y una y comentábamos fuera de la entrevista por email el tema de los sesgos de comportamiento cuéntanos un poco más sobre esto que a lo mejor es la primera vez que lo que lo escucha el oyente y por entender un poco tu punto de vista sobre esto y por qué crees que es importante para el inversor lo voy a decir ahora porque si no se me olvida una de las mayores ventajas que tiene la inversión inmobiliaria es que hay muy poco sesgo de comportamiento y ahora veréis porque el sesgo por comportamiento es lo siguiente es tú tienes haces una inversión de 100 mil euros en bolsa o en un fondo indexado más ves que va que sube a 110 mil estás encantado ves que sube a 120 mil estás encantado y dices va compro un poco más porque esto va fantásticamente bien y indexas la bomba entonces compras un poco más a 120 mil va a 130 mil 140 mil en fin dices oye pues voy a meter todo en indexa lo que tengo porque es que es que esto va fantásticamente bien 150 y de repente un mes después vale 90 mil lo que tenías y de repente te quedas así a ver a ver que esto esto ahora vale 90 mil yo he puesto 130 mil en total que ocurre aquí dices bueno voy a aguantar bajo 80 mil y dices oye no no es que yo no voy a dejar de mirarlo porque es que esto no 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 del móvil al cabo de un tiempo ves en un email que enviamos que eso vale 75 mil se lo cuentas a tu marido a tu mujer y tienes una bronca y decidís que eso que estás haciendo jugando con el dinero que tanto nos cuesta ganar y que lo liquidez y que ya están y ya está entonces has hecho el pan con unas tortas porque has comprado por 130 mil y has acabado vendiendo por 75 mil entonces esto que dices que tontería es bastante habitual y hay muchos estudios que lo han analizado en diferentes clases activo acciones fondos me da igual y lo que observan es que entre un 1 y 1 y medio por ciento se dejan los inversores a largo plazo cada año y haciendo esto esto precisamente y bueno y qué se puede hacer para intentar evitar esto bueno primero saber que cuando inviertes habrá momentos que suba y momentos que baje y eso es así y habrá momentos que suba mucho momentos que baje mucho con seguridad da igual que tu gestor te diga que te va a evitar los malas las caídas porque es mentira nadie puede evitar las caídas de manera sistemática y lo que tienes que hacer es oye este nivel de riesgo que tengo en mi cartera es lo voy a poder aguantar cuando vengan mal dadas y es lo que tienes que mirar oye pues un gestor te dirá mira este tipo de cartera puede llegar a caer un 25 por ciento entonces dices oye yo invierto 100 mil puedo ver 25 mil euros de pérdida y seguir durmiendo estar tranquilo y saber qué a largo plazo la cosa se recuperará porque con fondos indexados a largo plazo tiende a recuperarse porque es una inversión global y diversificada no ocurre lo mismo con acciones acciones directas tú puedes comprar una y que siga cayendo y siga cayendo y siga cayendo y se vaya a hacer esto es hay muchas compañías que quebran pero con fondos indexados globalmente diversificados tiende a tener un comportamiento un poco más un poco más típico si la respuesta es que no pues tienes que bajar el riesgo ya está porque va a ocurrir y si no puedes aceptar ningún riesgo pues no inviertas en fondos y en general en fondos y ahora vuelvo a la inversión inmobiliaria una de las ventajas de la inversión inmobiliaria es que yo creo que esto la gente no lo hace porque porque no hay nadie todo el rato diciéndote cuánto vale tu piso entonces tú ese piso que has comprado por 100 mil euros no hay nadie diciéndote que ahora vale 120 mil o no y a los cuatro meses te dice oye sabes que que el vecino ha vendido por 80 mil el mismo piso que tú o sea eso es se ve menos se sufre menos y de alguna manera se tiene más interiorizado que ya se recuperará entonces entonces yo creo que existe menos este tipo de comportamiento ahora bien por contra el apalancamiento te puede obligar a ese comportamiento es imaginaros tú compras un piso por 100 mil por lo que sea el sector el mercado se da la vuelta y el y tu vecino de arriba ha vendido el piso por 80 mil lo sabes y el inquilino que tenías se ha ido o no te paga o en fin y el apalancamiento que tienes el banco hay que seguir pagándole porque éste le da igual hay que seguir pagándole y entonces te ves en una situación en la que no consigues alquilar al nivel suficiente que necesitas para cubrir el pago de la deuda y te ves obligado a la venta entonces sabes que estás haciendo el canelo pero te ves obligado por el por el apalancamiento entonces pero lo que sí es cierto es que la gente no hace no hace esto que es oye compro un piso por 100 te ofrecen 130 no lo coges pero luego te ofrecen 70 y si ahí si lo vendes no es esto con las casas la gente no lo hace lo cual está muy bien muy bien sí muy muy interesante lo de los sesgos y bueno yo de hecho una de las cosas que digo en en mi libro es precisamente no no miréis las cotizaciones no nos sirve para nada y casi seguro que os va a hacer actuar mal entonces por eso me gusta también la automatización de oye yo invierto una parte de mis de mis ingresos todos los meses de forma automática automática no no tengo que estar yo activamente haciendo la transferencia sino que directamente lo desvía de mi cuenta lo del concepto de págate a ti primero que mi primera eso mi primera factura es conmigo mismo digamos y ya no me tengo que preocupar de nada más se va a invertir y si cae casi mejor porque se invertirá más barato y compraré más participaciones baratas y si con la inversión inmobiliaria es cierto que esa falta de feedback del mercado puede jugar a nuestro a nuestro favor a nivel psicológico muchas gracias por por comentarlo una y por avanzar en la entrevista cuál dirías que ha sido tu mayor error de inversión y que aprendiste de él o con lo que sabes que cambiaría si pudieras volver atrás pues mi mayor error de inversión yo creo que fue inicialmente intentar batir el mercado pero vamos es es algo muy habitual de hecho mucha gente se sigue dedicando a ello pero vamos yo diría que es eso es que ahora que estoy del otro lado que estoy totalmente convencido que el mercado generalmente no se equivoca porque hay mucha gente opinando sobre lo que valen las cosas con su dinero a la compra y a la venta y delegar el valor de las cosas en ese dinamismo que te da el mercado comprando y vendiendo yo estoy mucho más tranquilo y sí 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 es eso es es salir de la universidad siendo siendo un chaval con mi doctorado y pensar bueno aquí llega el que sí que sabe y se van a entrar todos estos que no tienen idea bueno pues eso eso con los años y la experiencia te ponen rápidamente en tu sitio y una y si te quieres mojar sin compromiso cuáles están siendo tus resultados en términos económicos pues lo que quieras compartir a nivel de porcentaje o si es una forma claro yo tengo una participación muy importante en indexa como socio entonces los importes se ven un poco desvirtuados por esa que si no me refiero a tu inversión a la parte financiera sí 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 pues mira desde que invierto en en indexa la rentabilidad es de un antes lo mirado de un 70 por ciento acumulado en casi en casi seis años como todos los que llevan seis años en indexa 10 de 10 o 9 de 10 algo así y es más de lo que esperaba cuando lanzamos también es verdad es que los últimos años los mercados están tirando que da gusto si yo yo también yo tengo un 10 de 10 pues por por mí por mi edad por mi situación y por mí bueno yo estoy cómodo con el riesgo digamos y también tengo por ahí yo llevo 5,7 años me parece en lo que en el mensaje que preparáis y si algo más del 70 por ciento pues un 11 por ciento anual un 11 11 y algo anual la volatilidad no recuerdo pero pero bastante ese orden de ese orden no será como un 11 o un 12 de todas formas insisto en esto que para mí no es lo importante que no se quede la gente con el titular de tanta rentabilidad porque de hecho ya mostráis en dentro de la plataforma que esto es un escenario positivo que está por encima de lo de lo esperado de hecho cuando cuando te abres cuenta en indexa cuando haces el test de inicial para ver la cartera propuesta ahí mostráis un poco las rentabilidades que se pueden esperar en base a la historia y está por debajo de esto yo incluso en el perfil más arriesgado un 11 por ciento de rentabilidad media anual es bastante bastante alto mira yo voy a dar una una un truco ese tú puedes coger la rentabilidad anualizada o sea tienes los datos rentabilidad anualizada y volatilidad volatilidad es una medida que te dice cuánto varía más o menos en un año esa inversión no una volatilidad de un 10 por ciento anual significa que la inversión lo normal es que esté entre un menos 20 y un más 20 eso es dos veces la volatilidad es el rango de variación más normal en el periodo de un año bueno pues si tú divides rentabilidad entre volatilidad a eso se le llama un nombre muy muy raro es ratio de sharp entonces el ratio de sharp de index ahora está en el entorno del 1 un poquito menos quizá un 0908 eso es históricamente alto eso es eso es muy alto la bolsa en el pasado en los últimos 100 años ha dado un ratio de sharp de el 0 y medio la mitad la mitad los últimos años desde que lanzamos index ha dado el doble entonces qué significa significa que podemos esperar que en el futuro o bien en la volatilidad se doble o bien la rentabilidad anualizada se vaya a la mitad eso es lo que podemos esperar si lo comparamos con los últimos con los últimos cinco años es decir que los últimos años han sido poco volátiles han sido poco volátiles y mueran para nos vale vale perfecto una mezcla de las dos a ver el año pasado con el cobit algo subió no porque la verdad es que los movimientos de febrero y marzo fueron muy importantes pero si coges los cinco años y la verdad es que están siendo años de muy poquita volatilidad y probablemente la expansión monetaria pues algo ha tenido que ver en algo tenía que ver en esto bien perfecto una y bueno normalmente suelo preguntar al invitado que para quien se está planteando y generalmente invertir en inmobiliario pues que nos hagas un pequeño resumen una guía paso a paso muy rápida en dos minutos para entender cuáles serían desde tu punto de vista los pasos a seguir en tu caso cuéntanos si alguien quiere quiere invertir en en bolsa cuáles serían los los pasos bueno en bolsa pues lo primero que tienes que decidir es si quieres invertir tú en directo o no yo recomiendo que no pero hay personas que si necesiten entonces hay lo que tienes que hacer es buscar un broker online si tienes que buscar pues como renta 4 o self trade una plataforma que te dé acceso a esto ya ella tú pues compras lo que quieras las acciones que necesites y tal y siempre es muy importante intentar negociar las comisiones y pagar poco en ese en ese caso se paga por 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 trade que haces no por operación si decides que no oye que yo lo que quiero es diversificar pues compras fondos index fondos de inversión entonces ahí de nuevo puedes elegir tú yo quiero elegir unos fondos de inversión por la razón que sea de nuevo vas a la plataforma o puedes llegar puedes llegar la gestión en otro que decida por ti que fondos de inversión vas a tener y en ese caso pues puedes contratar a un gestor activo o a un gestor indexado como como indexa en cualquier caso te va a convenir para dar pocas comisiones porque en fin menos costes es más es más rentabilidad y en fin si te vas a ese último la cartera diversificada de fondos indexados pues para eso tienes indexa u otros nosotros yo creo que somos mejores y es que los pasos están muy sencillitos la verdad es que no os voy a dar la la charla de cómo de cómo entrar en indexa porque la verdad es que está muy claro si tenéis interés se pondré algún pondrá algún link también hacia mi blog donde donde habló un poco más de indexa de mi opinión sobre indexa y de y de cuáles serían los los pasos para quien quiera profundizar incluso comparativas con otros competidores como myinvestor finicens etcétera muy bien y bueno aquí hay una pregunta aún hay que normalmente suelo preguntar al invitado sobre sobre si habla con sus amigos sobre sobre inversión inmobiliaria porque normalmente pues nos suelen decir que estamos locos que nos vamos a arruinar que eso es mucho riesgo que fíjate que además yo creo que también me interesa esta pregunta para ver las diferencias con el inversor bursátil no a ver si por un lado si tú hablas con tus amigos o tu familia si te tratan de convencer de que estás equivocado si en el caso de la bolsa como es algo más exótico y más sexy pues esté más sofisticado te te animan no sé cómo cómo es esto yo creo que en mi caso es un poco diferente porque claro para mis amigos yo soy el que sabe de finanzas entonces la verdad es que siempre pues eso han respetado mucho mi opinión y nunca me han dicho estás loco y no sé si si nadie lo dice pues pues estará bien y ahora bien yo tengo amigos que todavía seis años después todavía siguen teniendo fondos en algunos bancos que a mí esto me alucina y yo no les digo nada sabes ese pero pero es así o sea ahí a pesar de tener un amigo que se dedica a esto y que le conoce sí que además la cosa va bien y que la gente está encantada y que tal todavía tengo amigos que están ahí con sus fondos en su entidad financiera en los últimos seis años pues que la habrá rentado un 6% acumulado sabes una cosa así y qué quiero decir con esto pues que el la inercia la inercia en las decisiones de inversión financiera es muy fuerte muy fuerte el cambiar cambiar tiene tiene mucho coste y coste personal no de tomar la decisión de me estoy equivocando de bueno estoy así que no va a ningún lado pero en fin me fío mucho del banco y así que lo que sí vamos yo lo que veo es que a pesar de amigos que yo estoy yo aquí y que tienen muy sencillo no el poder preguntar y al conocer pues todavía seis años después todavía todavía siguen ahí me da pie esto que has dicho un hay te voy a pedir que expliques un poco mejor el mejor me refiero que expliques lo que es el concepto de traspaso en los en los fondos porque creo que mucha gente o no lo conoce que se puede hacer sin sin peaje fiscal o piensa que va a ser un proceso muy engorroso muy largo que el banco donde tienen los fondos se va a enfadar que sí que le va que le va a intentar retener cuenta un poco cómo es este proceso de traspaso y cómo se puede hacer si antes te voy a contar una cosa que la pregunta me ha dado una idea sobre una desventaja del inmobiliario ya lo siento carlos es el es la fiscalidad o sea el sector inmobiliario en españa está crujido a impuestos por todos los lados a tú te compras una casa y la vendes al día siguiente por el mismo precio y has hecho vamos el pan con unas tortas y en cambio en el sector financiero si haces eso pues no vas a pagar mucho de impuestos de hecho nada porque has comprado y no hay impuesto a la compra a la venta o la hay pero solamente sobre plusvalías en fin no hay notarios no hay tal o sea es el hay en los costes de transacción el sector financiero son y fiscales son elevadísimos elevadísimos y pinta que cada vez van a más esta es mi es un poco la sensación que yo tengo y porque es así pues porque es un activo súper cautivo del decir tú no puedes tu casa y llevarte al otro a otro país no mientras que tu cartera te puedes coger te coger las maletas y te vas a tu sitio con tu cartera es decir hay más competencia fiscal en los activos financieros que los activos inmobiliarios entonces bueno dicho esto el el traspaso no tú en fondos de inversión fijaros tú puedes tener un fondo de inversión que si lo vendes para comprar otro fondo de inversión no pagas impuestos si incluso aunque lo vendas con plusvalía sea tú tienes un fondo que invertiste 10.000 euros ahora vale 30.000 lo vendes para comprar otro y no pagas plusvalía por los 20.000 que has ganado solamente lo pagarás cuando vendas el fondo final eso se le llama traspaso y significa eso que tú ocurre vamos nuestras carteras la de carlos y la mía que llevamos 10 años con un 70 por ciento de de rentabilidad no hemos pagado impuestos hasta que lo saquemos y lo hagamos y lo hagamos líquido mientras siga invertido en esos fondos u otros pues lo no posponemos el pago de impuestos y posponer el pago de impuestos aumenta la rentabilidad esperada porque eso que no pagas de impuestos lo puedes invertir vale y explícanos un poco cuántos cuántos días tarda y cómo es el proceso si hay que solicitarse lo a la entidad donde lo vas a llevar o cómo funciona el proceso si si tú tienes una cartera de fondos en una entidad financiera abres la cuenta en indexa y ese desde indexa que solicitas el traspaso de esos fondos de hecho de un tiempo hace un año antes tenías que coger y preguntarle a tu banco oye dime el código y sin el código y sin es como el dni de los de los fondos y tenías que buscarlo escribirlo en un formulario pedirlo un poco un poco lío desde hace un año para acá nos hemos integrado con una empresa que directamente le dices qué banco tienes el usuario y la contraseña y te coge todos los fondos que tiene ya te dice traspasar a traspasar a traspasar a traspasar y ya ya nos ocupamos nosotros y suele tardar pues de media entre 7 y 15 días más o menos en llegar el dinero del banco de origen a indexa y estos fondos si alguien los tiene los quiere traspasar también cuentan para el mínimo de los tres mil euros no alguien puede decir oye yo no a lo mejor no quiero meter tres mil euros de mi dinero pero tengo aquí unos fondos que valen seis mil los traspasó y empiezo a invertir en fondos indexados no sin duda sin duda sí sí muy bien vale una y bueno yo creo que hemos cubierto bastante bien quizá como última pregunta antes de irnos con las preguntas finales normalmente suelo preguntar al invitado pues cuál es su modelo de negocio en cuanto a qué tipo de piso compra en qué zonas en qué importes de qué tamaño si es reformado sino a qué perfil de inquilino se dirige en tu caso quiero preguntarte oye cómo es tu inversión en fondos indexados pues no sé a nivel de gestoras que tienes dentro o de diversificación geográfica o sectorial incluso te diría también si puedes ponerlo en contexto de tu que quizá no de tu patrimonio sino de para ti un inversor medio español un pequeño inversor como quien nos que nos pueda escuchar como debería ser su asia esta locación global cuánto debería meter en inmobiliario cuánto debería meter en bolsa cuánto en su vivienda yo también daré mi punto de vista para hacer de abogado del diablo pero pero así cogemos también tu punto de vista venga fantástico pues sobre cómo seleccionar la cartera de fondos indexados pues bueno lo primero que tienes que saber es cuál es tu perfil entonces si eres más o menos conservador más o menos agresivo esto indexa te ayuda porque te hacen las preguntas y te dice oye en base a las respuestas que has dado este es el perfil que yo considero que tienes y tú si quieres puedes elegir menos luego sobre los fondos cómo elegir un fondo entonces bueno lo primero que tienes que hacer es intentar comprar el mundo cuanto más diversificado este es mejor mejor así si puedes invertir en todas las zonas geográficas mejor ahora bien muy importante es hacerlo con costes bajos entonces hay veces que algunas zonas geográficas o que algún tipo de clase de activo pues no está barato entonces todavía a día de hoy no hay no está barato entonces no merece la pena luego a la hora de elegir un fondo indexado pues que tenga pocas comisiones que sea lo más grande posible cuanto más grande es hay unas economías de escala para gestionar estos fondos y luego lo tercero es que siga bien a su índice o sea un fondo indexado que se desvíe de su índice pues es una castaña para bien o para mal aunque se desvíe para arriba siempre y sea un magnífico es que le saque todos los años dos puntos al fondo indexado eso no está bien el fondo indexado tiene que seguir de cerca a su índice financiero entonces con estas tres cosas es lo que miramos y luego hay una cosa muy tequi que es como es la réplica pero eso no voy a entrar ahí los que queráis buscar réplica física y sintética y no lo buscáis y luego sobre la asignación global de la cartera esto es muy interesante entonces en banca privada y esto y esto es una asignación carlos muy de muy de banca privada se suele hablar de bueno primero hay que tener equis meses de gastos fijos en una cuenta corriente sin sin tocar yo venía veníamos diciendo que fueran de seis a ocho meses de gastos fijos no sé si tú tienes unos gastos colegios etcétera etcétera lo que tengas y esos son 2.000 euros al mes pues tienes que tener mínimo 16.000 ahí guardados en la cuenta corriente sin tocar por si acaso no por si te quedas sin trabajo por si yo que sé el otro día hubo un cliente que me dijo ya eso si eres más o menos joven pero como tengas 55 años y tengas un problema igual ese problema te dura hasta que te jubiles entonces quizá estamos empezando a pensar si ese 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 montoncito de por si acaso si hay que incrementarlo con la edad pero bueno ocho meses luego el resto conviene invertir hay que invertirlo y esto es algo muy muy diferencial es decir lo que se dice la gente es que dejes 15.000 por ahí sin tocar siempre y el resto lo inviertas con más o menos riesgo pero inviértelo entonces esto es muy importante y lo segundo es en que no y de qué manera con qué asignación de activos entonces hay lo que vemos nosotros es la gran mayoría y gran mayoría nosotros lo tasamos en un 80 por ciento conviene estar en mercados financieros diversificados y con bajo coste y el otro 20 pues es para las cosas que te guste hacer ese pues si es inmobiliario fantástico si es invertir en empresas no cotizadas fantástico que en inglés se llama play money y y esto fíjate y la duda que mucha gente me pregunta oye y en esto meto mi casa meto mi vivienda personal yo diría no de nuevo la vivienda en la que habitas yo creo que tiene parte de activo y parte de otras cosas entonces en este cálculo que os hago puedes incluirlo o no yo por ejemplo no lo incluyo yo lo dejo lo dejo aparte porque si no vivo en esta casa pues probablemente viva en otra así qué y la alternativa a decir va pues entonces moví a un sitio alquilado pues es que no encaja y y esto es esto es un resumen y por cierto por ejemplo las instituciones las los planes de pensiones por ejemplo los los las fundaciones de universidades americanas tienen una forma similar es muy similar tienen hasta un 20% en activos más y líquidos más alternativos se llaman y el resto está invertido en activos líquidos con más o menos riesgo con más bonos más acciones y ahora carlos te dejo a ti esto que es tu último que dices de oye el grueso de invertido de forma relativamente segura y ese 20% un poco para hacer cosas extrañas que oye si se pierde no pasa nada esto me recuerda el concepto este que comenta nashim taleb el de antifrágil o de el otro libro suyo el cisne negro me parece que se llama que es un es un filósofo moderno pensador y él tiene la teoría de la mancuerna de barbell strategy que es un poco eso no de oye en una parte gruesa o sea la mayoría seguro pero luego pues oye invierto en startups o invierto en algo que muy descarró muy descorrelacionado además y que oye si da el pelotazo perfecto y si no pues lo pierdo y ya está muy bien bueno yo en cuanto a acepta location en cuanto a cómo distribuir yo hago 40% bolsa mercados financieros que en mi caso es todo fondos indexados a través de indexa 40% inmobiliario y aquí en inmobiliario únicamente cuento el dinero que yo he puesto es decir si yo compro una vivienda de 50 mil y el banco me ha financiado 45 40 en fin yo pongo ahí si al final he puesto 5000 euros exacto pongo el equity y eso sí bueno evidentemente ese equity cada vez se va agrandando si hacemos las cosas medianamente bien cada vez vamos pagando pagando el principal la vivienda lo normal es que se vaya revalorizando y entonces eso se va agrandando y bueno mi cartera también de fondos indexados también se va agrandando y en mi caso un 20% sé que seguramente es demasiado pero y depende del momento no pero yo a mí me gusta tener una liquidez importante porque también una parte de me permite también entrar a operaciones a operaciones que de otra forma a lo mejor no tendría esto como digo va cambiando a lo largo del tiempo tampoco es algo estricto pero más o menos trato de seguir ese ese planteamiento sé que se puede ver concentrado el tema en el inmobiliario pero yo la inversión inmobiliaria claro yo veo que durante un tiempo hay que meterle gasolina entonces bueno estoy dispuesto a tener esta esta asignación y bueno eso sí por curiosidad carlos como como porque tengo no 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 lo conozco pero de alguna manera como cuál cuál es vuestra señal de ostras me estoy apalancando demasiado donde más o menos lo limita es como el taxista ese que puso sabes siete entradas a pisos y ya veré cómo consigo la financiación donde está un poco el límite para mí es un loan to value por encima del 70% yo hasta el 70 estaría a ver yo con 30 años en fin que considero que que sé lo que hago no me puede ir mejor o peor pero bueno tengo un modelo relativamente contrastado en el tiempo y a mí el loan to value sinceramente para mí es más importante la tasa de esfuerzo no de oye de mis tanto tantos ingresos tengo en este piso tanta cuota pago en un escenario negativo esta cuota se me pudiera tanto estos ingresos se me pudieron ir a tanto no soportaría aún el riesgo que comentabas antes que que está muy bien traído de oye el apalancamiento te puede provocar una una mala venta en un momento dado bueno sí si has comprado algo sin margen de seguridad y te hace que pero para que te hagas una idea un piso medio mío da unos ingresos de 500 euros tiene una cuota de 200 euros o menos entonces y los gastos son relativamente bajos pues en un escenario negativo esto se puede hacer pequeño más pequeño sí pero vería veo bastante improbable que llegue un punto en el que mi cash flow sea negativo y incluso aunque se diera el caso va a ser mínima sería mínimamente negativo y lo podría eso creo que lo podría soportar con otras fuentes pero bueno yo creo que el margen de seguridad para mí va más por la capacidad que tengas de hacer frente a los a los pagos que por el long to value de acuerdo si yo siempre había pues eso un bueno primero long to value por encima del 80 el banco no te lo pone normalmente no sé si habrá cambiado pero ahora en principio hasta ahí y luego lo otro los bancos suelen tener un límite también de de tasa de esfuerzo ingresos para sus cuotas y al final de manera natural tienes al banco hay que tampoco te va a permitir sobre apalancarte y más o menos más o menos depende muy bien bueno yo creo que nos ha quedado una entrevista muy completa vamos con las preguntas finales por la primera es cuál es tu libro de inversión en general sólo preguntar de inversión inmobiliaria pero en tu caso va a ser libro de inversión en general cuál es tu libro favorito sí en fin bueno es decirlo pero he escrito uno sobre lo que pienso entonces es la verdad es que me gusta mucho y luego él sino el título el título se llama menos costes más rentabilidad genial lo pondremos en amazon así que pondremos el el link también para quien lo quiera y le quiera echar un ojo y luego libros de finanzas que a mí con el que empecé a conocer este mundillo de la gestión indexada es un paseo aleatorio por wall street este me gustó mucho 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 y ahí me abrió me abrió mucho los ojos y luego como contraposición a este a este libro hay hace tiempo leí el libro de las 20 cosas importantes de la inversión vale que este es de un inversor súper conocido en estados unidos que es no te preocupes si no lo pondremos en el episodio the most important thing así este es el lo del péndulo no la de la teoría del péndulo es no este tío este es lo tengo aquí joe war marks vale sí bueno sí sí también tiene teoría del péndulo o sea es que es un inversor muy conocido y es bastante defensor de la gestión indexada también pero desde los que piensan no yo soy de los listos y yo bato al mercado y tal entonces es un muy buen contrapunto de un tío muy informado sobre por qué él cree que en algunos casos se puede obtener más más rentable muy bien para la segunda pregunta unay es que crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en bolsa en tu caso de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja si él lo principal yo creo que es es entender bien los riesgos de lo que se está invirtiendo o sea el que invierte conociendo los riesgos no lo va a dejar por el camino y entonces puede pasar dos cosas uno que inviertas y que en el fondo te dé un poco igual los riesgos es que no sé quién me ha dicho que hay que hacer esto entonces yo lo hago y no sabes que estás haciendo estos vamos esto es un esto es una receta para el fracaso monumental y la otra es productos complejos que tú crees que conoces los riesgos y luego de repente te dan un tortazo que no te esperabas por ningún lado y supone el fracaso no así que cuanto más sencillo sea la inversión mejor y hay que preocuparse por entender los riesgos si los conoces pues cuando lleguen maldaras que llegarán pues ya estarás preparado y lo habrás tenido en cuenta genial y por último unay a quien se te ocurre si se te ocurre a genial entrevistar en otro episodio en otro episodio pues mira esto no lo he pensado si no me lo puedes decir si no mira así si se deja luis martín cabides que es una lesión de en estar en el startup es capital riesgo desde hace desde hace mucho tiempo de los vamos en los que más experiencia tienen lleva veintitantos años haciéndolo y la verdad es que es un espectáculo súper bien pues como nota muchas gracias una y bueno nos vamos a quedar con hemos tenido cerca de 70 personas conectadas durante la grabación así que ahora nos quedamos con ellos a contestar todas las preguntas que tengan más en privado un placer una y la entrevista súper interesante y ya te digo tenía ganas de traerte para ver pues como dices los inconvenientes las contras que no la solemos comentar de la inversión inmobiliaria frente a los mercados financieros muchísimas gracias a ti carlos un abrazo un abrazo